Y ahora vamos con información del puerto petrolero porque una familia en Barranca Bermeja viene solicitando la reparación de un tubo de agua lluvias, el cual ha causado inestabilidad en el terreno de una vivienda, una situación que se viene registrando hace varios años. Precisamente en el lugar de la noticia se encuentra Ángela Jaimes. Ángela, todos los detalles. Compañeros del estudio, muy buenas tardes, pues yo de esta hora me encuentro en una de las viviendas que hace tres años viene siendo afectada por este tubo de agua lluvias y la comunidad realmente espera una pronta solución por parte de la empresa correspondiente. En estas condiciones se encuentra una familia quien le tocó mudarse debido a la gravedad en la que se encuentra la vivienda. O sea, agua de barranca dice que eso le pertenece a infraestructura y infraestructura dice que agua de barranca y no nos dan ninguna solución. Veo tanta lluvia, sí, y como ella recoge toda el agua en la calle se ha ido deteriorando el terreno. Ya la casa tiene grietas en el piso, en el patio se ha también agretado, el terreno ha ido cediendo poco a poco y la verdad que, o sea, ninguna entidad nos ha prestado el servicio. Los vecinos del sector hacen un llamado para que les solucionen el problema. La verdad yo quiero hacer un llamado para que las entidades a las cuales corresponde este caso se hagan presentes porque realmente se necesita de que ellos vengan y solucionen ese problema porque es un problema muy delicado. Es un problema que está perjudicando a una madre cabeza de hogar. Nosotros también nos vemos afectados porque debido a eso que cada día está avanzando más, nosotros nos da miedo que eso también llegue hasta aquí arriba. Entonces queremos que nos pongan cuidado pronto y nos den solución a ver para ese arreglo de eso que está tan grande de hueco. Nosotros tratamos de comunicarnos con los encargados de la empresa, pero pues hasta el momento no ha sido posible. Sin embargo, estaremos intentando para darle solución, por supuesto, a esta comunidad que tanto lo requiere. Desde Barranca Bermeja para Oriente Noticias, Ángela Jaimes, estamos informando. ¡Gracias!